Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mitre. Creo que estamos en un momento en que la música se está abriendo, sobre todo hacia la música independiente, de artistas que a lo mejor hace 15 años no hubieran tenido la oportunidad o no hubiéramos tenido la oportunidad de brillar, pero ahora se está abriendo mucho este mercado y creo que es un año muy interesante y mucha suerte a todos. Pues, una fiesta grandísima y muchos premios hasta para mí, que canto malo, pero canto. Me encanta Sin Bandera, ¿quién no? Me encanta Rake, me encanta Cristian Castro, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel que se nos fue. Su música era muy bonita y nos dio mucha alegría con su música, pero a la misma vez pues todos nos vamos a ir algún día, ¿no? Y luego este muchachito también que va a cantar el Carlos Rivera, ¿no? Que se está empezando, creo. Canta muy bonito. Y no, guapetón el muchacho. Sí. Espero que reconozcan a los artistas latinos, que es una industria que amo mucho desde muy chiquito y que estoy feliz que todavía existe una institución tan poderosa y que reconozca artistas por su, no solamente su trayectoria, sino también por innovar, por la música que hacen, etc. Muy bonito. ¿Quién inspira mi música? La vida, las personas. Escribir canciones sobre cosas que me pasan y que le pueden estar pasando a la gente. La idea de poder contarle la vida a la gente a través de mis canciones y poder ser refugio para alguien. Muy bonito. El primer disco creo que fue uno, aparte de los de mi papá, alguno de Blink-182, puede ser. O de Limp Bizkit, puede ser. Y me encanta tu estilo. Ay, gracias. Cogí bien. Muchas gracias. A veces la gente me dice que me tengo que abrochar más los botones. Pero yo creo que si no estoy enseñando ombligo, estoy bien. Si ya se empieza a ver el ombligo, ahí ya estamos fregados y hay que... ¿El ombligo? ¿El ombligo? Ahí ya es demasiado. Hay que taparse el ombliguito. I'm feeling great. I'm doing fantastic. I'm so honored to be here. I'm actually blessed and so proud to be hosting tonight's event. Not only because it's the Latin Grammy Acoustic Sessions, but also because I'm such a good fan of Sin Bandera. Así que it's not the first time I've introduced them, but I think I'm becoming kind of like a stalker. But I'm a really good fan, I promise. Bueno, esperamos sentir que la gente lo esté disfrutando como nosotros. Esperemos que lo disfruten. La verdad que estamos muy honrados de la nominación de este día y también de poder cantar, que es el premio siempre más grande que podemos tener. Conectar con la gente, ¿no? Este proyecto nos ha traído muchas cosas muy bonitas y esta es una de las grandes, ¿no? Es muy bonito que la gente de la Academia Latina de la Grabación, tus colegas, otros músicos, productores, gente que conoces, que sabes que ama la música y que todos los días del año están escuchando música, se tomen el tiempo de votar y se tomen el tiempo de escuchar y termines tú estando nominado. O sea, si la gente pudiera ver lo que es una boleta de votación de la Academia donde llegan 800, 900, 1000 candidatos por categoría, es muy bonito. Estuve como 4 o 5 horas en la votación porque leía para no regarla, ¿no? Para no regalarles todo lo que hay y son muchos, como dice Leo. Y entonces cuando terminas tú estando nominado, se siente como una bendición, se siente mucho agradecimiento de tener esta deferencia, esta cosa tan linda, un honor básicamente y pues te impulsa a que tu música siga siendo lo mejor que puedes y a seguir siendo el mejor artista que puedes. Son cosas que te motivan, que te hacen seguir adelante y tener un montón de cosas que dar todavía, ¿no? Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Lo que vamos a hacer ahora es un show muy bonito, íntimo, muy íntimo, muy íntimo, acústico nuestros músicos pero en un formato súper, muy personal creo que vamos a estar más cerca de la gente que nunca me encanta porque el año que entramos vamos a hacer un proyecto parecido a este para terminar la gira, para cerrarla vamos a estar en acústico De alguna manera es una probadita de lo que se viene Así que nos encanta que se estrene aquí, digamos en un teatro tan hermoso Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso a Carlos Rivera Ya muriéndome de ganas de ver a Sin Bandera que soy fan de ellos desde, bueno, desde chiquita Y yo creo que, híjole, no sé, ¿qué será? ¿Entra en mi vida, puede ser? Yo creo Si no eres así, no sé, sin sentido, cuidamos esta ilusión y abrazamos esta ilusión con el alma Para siempre, tal vez Y tú vendrás llenando lo de amor Yo no, yo no, ya no me lo voy a caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo y en lo que me da Porque tú crees en mí Tú no enseñaste a mí